Vuelve y juega, siguen los atracos masivos en la vía que comunica Santa Fe de Antioquia con Caicedo. En la noche del pasado miércoles 28 de septiembre, varios sujetos encapuchados hicieron un retén ilegal y robaron varios vehículos. El pasado miércoles en horas de la noche, los amigos de la Eugenio hicieron de las suyas varios sujetos con las caras encapuchadas, hicieron un retén ilegal en la vía de Santa Fe de Antioquia-Caicedo. Allí frenaron varios vehículos y les robaron sus pertenencias. Bueno, nuevamente el día de ayer 28 de septiembre se presenta en la vía departamental Santa Fe de Antioquia-Caicedo, que lleva también al suroeste, a Urraba, a Concordia, a Betulia, donde efectivamente se presenta un atraco hacia las 6 de la tarde, informado por el señor alcalde de Caicedo, quien minutos antes iba a tomar esta vía. La ciudadanía le informa y efectivamente constatamos con la Fuerza Pública y se trata de un hurto nuevamente en el mismo sector, la USA al kilómetro 3, en el cual le hurtan a un grupo de personas que se desplazaban en un vehículo público, una buseta, cinco motocicletas y un vehículo particular. Inmediatamente activamos las alertas con la Fuerza Pública, el ejército de los colombianos hizo presencia con la motorizada, la policía también empezó a hacer toda la articulación e inmediatamente nos articulamos entre los alcaldes de esta jurisdicción también, Santa Fe de Antioquia, Caicedo, Urraba, Betulia y Concordia y Anzá, con los cuales hemos venido trabajando estrategias conjuntas con la Fuerza Pública. El mandatario de los santafereños señaló que por lo montañoso de la zona la señal en el sector es muy mala, sin embargo que ya se viene pavimentando de la mano de la gobernación esta zona, además de adelantarse otras estrategias con la Fuerza Pública. Es de entender que esta vía es bastante montañosa, por tanto no tiene mucha señal telefónica y se ha presentado en el mismo lugar por no tener ahí antenas que le den cobertura también a la ciudadanía de poder alertarse, se alerta después, pero también es importante reconocer que se viene haciendo un esfuerzo de la gobernación y en conjunto con el municipio de Santa Fe de Antioquia y es la pavimentación de toda esa vía, pero que hay que complementarla con seguridad porque la seguridad es un bien público y sobre lo público se debe generar esa tranquilidad para todos los ciudadanos. Entonces se presenta nuevamente este hurto, ya es materia de conocimiento de la Fuerza Pública, hay presencia militar y esperamos muy rápidamente tener un consejo de seguridad extraordinario con los alcaldes del occidente y del suroeste para diseñar estrategias de la mano de la Fuerza Pública para ponerle punto final a esto y darle la tranquilidad a toda la ciudadanía que se desplaza por esta vía productiva. En lo que bajó Río del 2022 ya se han registrado cuatro hurtos en el mismo sector. Sin embargo, el alcalde Andrés Felipe Pardo espera coordinar con la Fuerza Pública para volver a instalar el puesto de control en el sector y estar haciendo patrullaje constante.